¡Hey! ¿Cómo andan perros? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Si algo está muy presente en mi canal, guachos, es el tema de mi setup Y sí, todo esto empecé con una maldita computadora Y a ver En la cual un loco me regaló muchísimo dinero en stream Más de 700, 800, más de 1000 dólares prácticamente De varias donaciones Y nada, después se generó un contracargo El cual tuve que pagar toda la plata donada Yo, es decir, que mi compu al final no fue donada Fue pagada por mí Pero bueno, es a raíz de ese video Y esa venganza que tenía yo de ¡Ah! Maldito hijo de puta ¿Cómo puede haber gente tan forra en el mundo? Me inspiró a seguir subiendo muchísimos videos Y el cual me permitió ir mejorando el setup Como vieron, últimamente en estos meses He mejorado tanto mousepad, teclado, mouse, micrófono, silla Aunque esta silla es una poronga últimamente Monitores Este monitore es un poco viejo, pero bueno, no importa Monitores Tengo tres monitores que la verdad Si o si me hacen falta La verdad que no me veo con tan solo dos o un solo monitor Sería algo muy complicado hacer stream La verdad, sin poder leer el chat y verme a mí mismo en stream Es un poco complicado Pero bueno Bueno Gasti, ¿Por qué me das tanto la chapa, la reconche de tu hermana? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, loco? Este video es un poco más distinto a los Daily Vlogs Es un poco más de setup ¿Por qué? Porque me levanté a las 4 de la mañana Y hoy no tienen video Así que voy a grabar esto para que tengan video, piola Y sí, vamos a estar hablando de una cosa muy loca Pero no sin antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor Que soy yo Sí, este sponsor No tengo sponsor No, fuera de joda Como vieron en este video que subí hace poco Que básicamente le estaba regalando mil pesos a suscriptores Que para si no son de Argentina Son alrededor de... Bueno, no sé Pásalo a tu moneda local Y como ven En el video los muestro Que está totalmente legal Y se puede cumplir Como ven en este video Nada, hasta hablo con el sub en Instagram Por videollamada Para que... Bueno El video, la cosa que le regalé mil pesos a un suscriptor Que escuchen bien Acá viene el sponsor del Gasti Si llegamos a los 20.000 seguidores en Instagram Voy a hacer otro retillo de estos En mi página de Instagram Así se pueden ganar mil pesos Si quieren saber cómo es el tema del reto Pueden ir a ver este video Que se los voy a estar dejando por acá Para que nada Lo disfruten Y participen de mil pesos Que a ver Tampoco es la super guita del mundo Muchos en ese video me dijeron Che la agarre con che tu caca Gasti Eso no es nada de dinero No puedes dar eso Sos un youtuber Tenés que dar millones de dólares Como MrBeast No papá No Mil pesos La verdad que te alcanza para bastante cosas Siendo argentino Y aparte Más Si te vienen de arriba Digamos más Si es un dinero extra Que te viene de arriba Así que nada Ya saben Vayan a mi Instagram Guachos A seguirme A full Y nada Van a participar Y vamos a hacer un retito Piola En efecto guachos Este es mi maravilloso setup Entonces Gasti Que onda perro Que Por qué me venís con la chapa esta De Ay Que No tenés contenido Si No tengo contenido Para hoy Y Soy un youtuber Que sube videos todos los días Así que Entiéndame Por favor Pero fuera de este tema Guachos Les vengo a explicar Y a recomendar El mejor Yo diría La mejor compra del setup Ay Gasti Pero la mejor compra Sería la PC Con la cual hiciste los videos Si boludo Pero en cuanto a precio Utilidad Calidad Hermano Lo mejorcito que he comprado Del setup Como De facha Es el maldito Mousepad SRGB Amigo Y eso que yo he tenido Mousepad Pro Como por ejemplo Este de Logitech O he probado Un HyperX De estos Speed Que bueno Si no vieron el video También se los dejo por acá Un suscriptor Invadió mi casa Y me dio Eso Para que lo probaran En directo Re loco De estos 3 mousepad Que he probado Obviamente he probado Miles de mousepad En Zybers En casa de amigos Y demás Yo me quedo con este Fuera joda ¿Por qué no mejor Me recomendás una PC Gamera barata? También tengo videos en el canal Sobre PC Gamera baratas Te lo dejo acá Está todo en mi canal Está todo en mi canal Ay Gasti ¿Por qué tu micrófono No se escucha tan bien? Está en mi canal Ay Gasti ¿Qué mouse usas? Está en mi canal Miren mi canal Dense una vuelta Por mi canal Carajo Amigo Creo que estoy perdiendo la cabeza Amigo ¿Cómo se que no soy una cuenta secundaria del chocas? En efecto guachos Esta plaquita la confirma Soy el perfecto Gasti Ay pero un Gasti Mucha promoción Mucha promoción Seguramente te pagaron Los de Mercado Libre O lo del mousepad No me pagó nadie Un maldito peso Amigo Este mousepad lo pagué Todo con dinero mío Que bueno En cierta parte También es de ustedes Porque son ustedes Los que ven los videos Como ven Esta es la publicación Por si lo quieren Comprar Justamente esta no es la que yo compré Tipo yo cuando lo compré Era otra publicación Pero no está disponible ahora No sé por qué carajos Y encontré Distintas variantes Como por ejemplo Esta que sale un poquito más caro Pero tiene como Un diseño de futuro Con una ciudad tipo Futurista Que está bastante fachero Y es RGB Y es RGB a la vez Pero para qué querés Tener un mousepad Con dibujitos Amigos Y lo mejor que queda Es un color fijo Un color fijo Va como la recontra Megapiña Porque combina Con las teclas Del teclado Es más Podés combinar La luz Del mousepad Con la luz Del teclado Gasti Me parece re divertido De fachero Pero la verdad Es que mi setup No es tan grande Como el tuyo ¿Cuánto mide esa poronga De mousepad? Y a ver Me está midiendo Unos 20 centímetros ¡Ajá! Vos decías Este mousepad El efecto mide Unos 80 centímetros Por Unos 30 centímetros Esas medidas Son universales Para todo el mundo A no ser que Vigas en Estados Unidos Y midas con Pies Pero sí 80 centímetros Por 30 Es demasiado Para que se hagan una idea Mousepad profesionales Como el de Logitech Este poronga Que usan gente pro Para jugar Counter o Fortnite Mide de ancho Lo mismo que El mousepad Este de RGB Pero Con la ventaja De que es completo Y podés poner Todo el maldito Mousepad Perdón Teclado Bueno por cierto Si alguien quiere que sortee Este mousepad Que tengo acá Que no lo uso más El de Logitech Ya saben Vayan a seguirme a mí Tramparros Para que se hagan una idea Guachos Pasaron más de 3 meses Porque puse 3 meses En el título Pero pasaron más en realidad Lo único que Nunca lo limpie en mi vida Más de hacerle así Con la mano Para sacar migas Y pelotudeces Como por ejemplo Estas migas La vas sacando así Más de hacer eso No lo he hecho Y miren Lo único que se me ha Pasado Lo único Lo único que se me ha La chica Para ver el detalle Porque si lo ve De lejos O lo ves Simplemente sentada Acá Desde la compu No se nota Miren No se nota Que está sucio Pero por qué Está sucio Porque esta poronga De casa Amigo Llueve Tipo se cae una gotita Ahí cada tanto Cuando llueve muy fuerte Y cae justo acá Y bueno Justamente por eso Es que está Así de manchado Por acá No sé si notan La mancha Grande Es porque es como Que una Como que se humedece El mousepad Que por cierto Soporta Goteos Tipo Si se te cae un vaso De agua O lo querés Lavar Perfectamente hermano Tipo no pasa nada Miren ya pueden ver Que se me ha empapado Este mousepad Y sigue andando Perfectamente La calidad de costura Es increíble amigo A medida que van pasando La semana Y los meses Me voy dando cuenta Que no se ha roto nada Porque no sé si lo notan Pero tienen unas pequeñas Tancitas O hilitos Atado Al hilo de neón Este no Y bueno Yo pensaba Que cuando me lo Compré Fua Es un mousepad Chino horrible Que no va a servir Para nada Se me va a romper A los dos semanas Como muchos de ustedes Me decían Manga de pillos Que Ay todo lo barato Es caro Gasti No compres cosas baratas Miren amigo Yo pongo la mano acá Juego Deslizo Raspo Con la campera Con lo que sea Y sigue estando Perfecto La calidad De Como es De costura Chabón Es increíble Y algo que también Me impresiona mucho De este mouse Ay Gasti Admitilo Te están pagando Tiene una calidad Esta Digamos La parte de debajo Del mousepad Tiene una calidad Amigo Parece fuera de joda Una goma Michelin Literal Amigo Es impresionante La calidad La calidad Que tiene esto No es una goma De plástico Así chota Amigo Es increíble Es una goma Como de auto Boludo Fuera de joda Es impresionante Para hacer un producto Chino y barato Sin marca Es increíble La calidad De esta goma Boludo Y cumple su fusión Pero perfecto Miren como se mueven Los monitores No se si lo notan Escuchen el ruido Todo por esto Amigo Todo por esto Y no se mueve nada En mousepad Es increíble Y bueno Al tener esta goma Y la tela deslizante Que por cierto Es speed No es control Es speed Nada Tipo lo hace bastante ancho Y cuando vos lo apretas Es como si fuera Una almohada De esas inteligentes No se si alguno de ustedes Tendrán en su casa Capaz que no Porque son todos pobres Como yo Yo tengo todas Almohadas De pedazo de espuma Bueno Si tienen una almohada inteligente Manga de chetos Se darán cuenta Que cuando se acuestan Es como una espuma Que Como arena De estas inteligentes Que usan para hacer ASMR Bueno Es como una Como una espuma Que No se Es una cosa De locos Probarme esas almohadas Si sabes De lo que estoy hablando Vas a entender De lo que te quiero decir Pero si no sabes De lo que estoy hablando Me estas tomando como loco Pero si Créanme Que la calidad de espuma Que tiene esta poronga Digamos Lo que lo hace gordito Es increíble Y tipo Muy Satisfactorio Apretarlo Ay pero Gusti Yo no lo voy a usar De almohada Yo lo quiero para poner El mouse Te entiendo perro Te entiendo Pero perfectamente Perro Pero cuando vos usas el mouse A no ser Que seas un buruto total No lo vas a apretar con toda Y aunque lo apretes con toda Miren Lo estoy apretando con toda Hago este ruido Para que lo Lo entiendan Miren No se quede marcado Nada Tipo No pasa nada Tipo que sea Enchito No pasa nada Y tampoco Que sea tan ancho Que mide boludo Una uña Un dedo Menos Es una cosa de locos Y nada Estas son las cosas Más principales Que me he ido Dando cuenta Durante estos meses Y lo que más me impresionó Es que no se destiñó Con el uso De poner las manos Y demás O el mismo rozamiento Del mouse No se destiñó Amigo Tipo Lo único que queda feo Es esto de la mancha de agua Pero si lo limpio Con un poco de No sé Un trapo como este Y agua Medio húmedo Desaparece Pero no lo quería hacer Para mostrárselo en el video Tipo que Miren No está nada sucio Y eso que estoy mucho tiempo En la compu Y no se ensucia con nada Ni con el polo Ni con nada Ni siquiera con el agua Bueno Se mancha Pero no es perceptible El ojo Si estás de lejos ¿Me entiendes? Y que La verdad es un buen mousepad Para gente que Coma en la compu O se paje en la compu O no sé Que cosas hará en la compu Que manchan el setup Pero bueno Es un buen mousepad Para ustedes Que yo siempre voy a decir que Si vos te querés comprar Un mouse Un teclado Lo que sea Te tiene que gustar a vos Porque vos Vas a estar jugando Con el teclado Todo el día Y vos Lo vas a estar viendo Todo el día Así que no te compres Un mousepad Porque lo dice seco O porque lo digo yo O porque lo dice tu mamá Comprate un mousepad Porque a vos te guste Y te sientas cómodo Para usar el mouse Así que nada Wechos Con esto y un bizcocho Yo creo que por aquí Me voy a estar despidiendo Perdón por no haber hecho un vlog Lo que pasa es que me levanté tarde Y bueno Tenía que subir un video Recuerden que soy un chico Que subo video todos los días Y tengo que Tener ideas todo el tiempo Para grabar Entiendanme Si no me entiendan Agarren una camarita Y pónganse a entretener A la gente todo el día Manga de vagos Y van a ver lo que es esto Putos Así que nada wechos Como sé que no son Una cuenta secundaria del chocas Usen el código GastMR En la tienda del fortnite Síganme en mi Instagram En mi canal secundario Y nada Como ustedes saben Yo soy una argentina Gordo de espiola Hago esos streams Todos los días En Twitch y en Youtube Y ahora sí que sí Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!